Vamos a demostrarle por qué este grupo lo bautizaron como el bandón Dale pa' allá maestro De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Tal parece que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Quien es el que es verdad sabe hacerte feliz Pero se te olvidó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenar de medita ayer Y logró conquistarme Si hubo alguien que mientras subía su vida Voy a pagarme usted Y se encargaba de la vida con cura Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser ¡Vamos! 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 Siento pena Pena porque te quise, te vengerás Rabia porque te di lo que nunca Imagina si un día te quedé Todo el mundo a tus pies, siento lastima Porque yo sé que aún tú me extrañas No noto en tu voz las veces que llamas Porque yo sé que sufres como de él Aunque fijas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Y yo que te conozco bien Me atrevería a decir Que estás arrepentida Y yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tú ganas mi puerta Yo que te conozco bien Y yo que te conozco bien Sabroso Sabroso Volverás 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 Yo no sé Otra vez Ay dime que Volver a ganar 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 Yo no sé Y yo no sé Volver a ganar Otra vez Ay dime que Volver a ganar Y yo no sé Pero la duda ¿Para que dónde te sabullan? Roma, 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 Roma ¡Suscríbete al canal!